El accesorio de trituradora de disco Bobcat le permitirá realizar el trabajo de forma segura y eficiente, ya sea que esté limpiando terrenos o procesando material orgánico pesado. Se debe tener precaución para evitar lesiones personales o a terceros, mientras utiliza el accesorio con una mini cargadora o cargadora compacta de orugas Bobcat aprobada. Es importante enfatizar los riesgos únicos de la trituradora de disco. Debido a que este accesorio puede triturar árboles y arbustos con facilidad, debe seguir las advertencias e instrucciones adecuadas para evitar lesionarse a usted mismo y a los transeúntes o dañar su equipo. También debe leer y comprender los manuales de operación y mantenimiento de su máquina y sus accesorios, ubicados en la máquina y en la trituradora de disco, antes de operar. El símbolo de alerta de seguridad aparece en todo el manual de operación y mantenimiento y en señales gráficas de seguridad. Esto identifica peligros importantes que debe evitar para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves o mortales. Siempre siga las instrucciones del mensaje de seguridad. Si bien no es posible cubrir todas las situaciones que puede encontrar durante la operación, este video presenta distintos temas que incluyen configuración aprobada, inspección previa al arranque, mantenimiento y operación segura. Consulte el video de seguridad y el curso de capacitación para operadores sobre minicargadoras o cargadoras compactas de orugas Bobcat para obtener más información sobre el funcionamiento de su cargadora Bobcat. El accesorio de trituradora de disco debe usarse con una minicargadora o cargadora compacta de orugas Bobcat aprobada. Algunas cargadoras compatibles pueden requerir la instalación de kits de contrapeso. Consulte a su distribuidor Bobcat para obtener más detalles. Para utilizar este accesorio, su máquina debe estar equipada con el kit de aplicaciones forestales Bobcat. Este kit incluye puerta forestal de policarbonato, tapa, ventanas traseras y laterales, FOPS nivel 2, protectores contra escombros y un extintor de incendios. Están diseñados para proteger al operador y a la máquina mientras utiliza el accesorio. Consulte los manuales de operación y mantenimiento para obtener información sobre cómo instalar su trituradora de disco. Una vez conectada, asegúrese de que las palancas Bobtouch estén completamente bajadas y bloqueadas y que las cuñas estén completamente extendidas a través de los orificios del bastidor de montaje. El mantenimiento regular de su accesorio de trituradora de disco promueve un funcionamiento seguro y eficiente. La falta de mantenimiento de su accesorio dará como resultado un desgaste excesivo y fallas prematuras. Asegúrese de que los dientes de corte y los accesorios de montaje para los dientes y el disco estén seguros y sin daños. Preste atención a los códigos de servicio relacionados con la puerta forestal y las altas temperaturas. Es posible que necesite limpiar periódicamente los residuos durante el funcionamiento para reducir el riesgo de sobrecalentamiento del accesorio y de la máquina. Confirme que el disco no esté obstruido y pueda moverse libremente. No toque el disco con las manos sin protección, ya que los dientes son muy afilados y pueden causar lesiones incluso cuando el disco no está girando. Inspeccione todas las ventanas y puertas para asegurarse de que estén limpias y que haya una vista clara del accesorio y la dirección de desplazamiento. Verifique que todas las opciones de salida de emergencia estén libres de obstáculos. Considere las condiciones de su lugar de trabajo antes de utilizar su trituradora de disco. Tenga en cuenta las diferentes condiciones del terreno, incluidas pendientes y vías fluviales. Los obstáculos como rocas, hormigón y herramientas pueden dañar el accesorio o convertirse en proyectiles. Los materiales largos y flexibles como alambre, barras de refuerzo, cercas, pasto húmedo y enredaderas pueden arrastrarse hacia el accesorio y enrollarse alrededor del disco. Todos los transeúntes deben permanecer al menos a varios cientos de pies de distancia de la trituradora de disco mientras está en uso. Considere usar cercas, conos u otros marcadores para comunicar esto a cualquier persona que esté cerca del lugar de trabajo. Realice el resto de la inspección y mantenimiento diarios, conforme a la lista de verificación incluida en los manuales de operación y mantenimiento de su máquina y accesorio, y en la calcomanía del programa de servicio. Los procedimientos de servicio pueden consultarse en el manual de servicio de la trituradora de discos o el personal de servicio calificado de Bobcat puede llevarlos a cabo. El funcionamiento seguro del accesorio de la trituradora de disco comienza con usted, el operador. Para iniciar la rotación del disco, primero presione el botón del sistema hidráulico auxiliar, luego presione el interruptor de control de flujo continuo en el joystick derecho de la máquina. De manera similar, para detener la rotación del disco, presione nuevamente el interruptor de control de flujo continuo. Utilice la técnica adecuada para el trabajo, como se describe en el manual de operación y mantenimiento. Corte el árbol a la altura adecuada según su tamaño. Si corta árboles pequeños y tupidos, corte cerca de la base e introduzca el árbol en el accesorio. Para árboles más grandes, retire la copa y procese el tronco restante. No exceda el diámetro máximo de árbol para el que su trituradora de disco está diseñada. Asegúrese de que el disco haya dejado de girar por completo antes de salir de la máquina. Es posible que el disco tarde varios minutos en dejar de girar una vez que se desconecta el flujo auxiliar del accesorio. También puede empujar el disco contra el suelo, el tocón de un árbol u otro material resistente para detenerlo. Si su trituradora de disco deja de girar debido a troncos u otros desechos, intente empujar el disco contra otro árbol o tronco para girarlo en la dirección opuesta y quitar el material. Si no puede quitar el atasco del accesorio, apague la máquina, salga de la máquina de manera segura y retire los residuos con una herramienta como una palanca. Nunca use las manos o los pies para limpiar la trituradora de disco. Utilice siempre su mejor criterio y esté atento a su entorno. Recuerde las instrucciones de seguridad de este video y de los manuales de operación y mantenimiento. Estos consejos le ayudarán a aprovechar al máximo su trituradora de disco Bobcat y le permitirán mantenerse seguro mientras realiza el trabajo. Para obtener información adicional, especificaciones técnicas o información sobre recursos de capacitación para todos los equipos Bobcat, comuníquese con su distribuidor o visite bobcat.com barra training.